Un autobús pasa cada 10 minutos por una parada. Otro pasa cada 16 minutos. Si coinciden a las 9, ¿a qué hora volverán a coincidir? Entonces, la duda más común que me encuentro con problemas de máximo común divisor y mínimo común múltiplo es ¿a qué hora tienen que volver a coincidir? Saber si hay que hacer el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Yo siempre explico que lo que buscamos es un número más grande que 10 y 16. Y un número más grande solo puede ser el mínimo común múltiplo. Factorizo los números. Esto es 2 por 5 y esto es 2 elevado a 4. Y el mínimo común múltiplo es, cojo el 2, ¿cuál es el máximo exponente del 2? 2 elevado a 4, muy bien. Por 5. Y 16 por 5 es... 80. Entonces, ¿a qué hora se vuelven a encontrar? Si pasan 80 minutos desde las 9, ¿a qué hora se vuelven a encontrar? ¿Cómo? Al día siguiente, ¿no? A ver, pasan 80 minutos. 80 minutos, ¿cuántas horas son? Es 1 hora y 20 minutos, ¿vale? Entonces, si se encuentran a las 9, se volverán a encontrar a las 10 y 20. A ver, pasan 80 minutos, ¿qué hora se vuelven a encontrar a las 10 y 20 minutos, ¿qué hora se vuelven a encontrar a las 10 y 20 minutos, ¿qué hora se vuelven a encontrar?